Hola, gracias por seguirnos nuevamente a esta hora por nuestro canal TRO y a quienes nos siguen por www.canaltro.com Nuestro programa continúa mostrando nuestra región para acercarlos más a lo nuestro Soy Iván Rodríguez y esto es Marcando Pasos por el Gran Santander En el día de hoy ustedes continuarán conociendo al pueblo pesebre de Santander el paraíso minero inclusado en una parte del páramo Santurbán un municipio rico en amabilidad, fortaleza y arraigo cultural que nos invitó a la fiesta del minero y el campesino Pues destacamos la realidad de los betanos Bienvenidos, así es Betas cuando celebra sus fiestas Este es el pueblo pesebre de Santander Así es la fiesta del minero y el campesino un evento anual que los betanos organizan para festejar y compartir La fiesta se encalana cuando llegan estos jóvenes desde Pidecuesta El grupo de teatro Incubación inicia el gran evento de las comparsas En un derroche de color, alegría y música se convierte el parque principal de Vegas Los jóvenes betanos participan con alegría Los niños, los estudiantes del grado 11 del Colegio San Juan de Pomuceno representando el talento musical colombiano Los funcionarios de la alcaldía municipal Empleados de algunas empresas mineras y veredas del municipio Todos juntos Festejando de las comparsas en la Feria del Minero y el Campesino Allí los betanos gozan y hacen gozar a los visitantes Esta comparsa está representando a Leila Una de las empleadas de Chefe Fortuna Allá en la casa de los cabrales Que yo soy linda, se hace así Evento que muestra la integración El compromiso por un Betas que merece ser reconocido por sus tradiciones Por estas costumbres Por estas manifestaciones de cariño a sus tierras Así son los betanos Desde hace muchísimos años se viene con esta tradición De hacer un desfile de comparsas Hasta hace algunos años se había disminuido Pero este año, gracias a Dios Hubo más participación de nuestras veredas, de nuestra gente Y pues acompañados con nosotros Junto con la administración municipal Es un reconocimiento que se hace a la cultura betana Gracias a la administración municipal Estamos queriendo recuperar Esas tradiciones tan bonitas Que desafortunadamente se habían venido perdiendo Pero vemos que la gente Ha respondido muy bien a este llamado Que ha hecho la administración Nosotros presentamos la de Chepe Versión Betana Yo como la celosa Pues bueno, espectacular Estaba muy buena Hacía cuanto que no teníamos la feria No, pero chévere Muy chévere, muy bueno Hoy demostramos realmente Que cuando queremos se puede Hoy demostramos también Que participando Y nosotros como sentido de pertenencia A nuestra administración municipal Dando una integración de comparsas También en lo que es la participación Pudimos demostrarle al pueblo betano Que si se pueden hacer este tipo de actividades Y también se vinculó a un grupo de teatro Del pie de cuesta El director Güey Marquintero Que lo tenemos acá en el municipio Y que ha sido muy importante En el evento y la realización De este tipo de comparsas Donde pudimos demostrar otro tipo de actividades También y sano despertimiento De nuestra niñez y nuestra juventud betana Un evento que permite a los betanos integrarse Dar a conocer parte de su cultura E incentivar a los más pequeños A seguir trabajando En esta oportunidad La presencia del grupo de teatro Incubación Logró la expectativa Puedo felicitar a la administración Al alcalde Por hacer este proceso Por creer que se pueden traer Otras agrupaciones Para enriquecer algo Y para enriquecerse uno mismo Como grupo Bacanísimo, mano Muy bacano Me agradó muchísimo Haber participado Espero que la gente También lo haya disfrutado Lo que nosotros hicimos Es muy importante Esta clase de eventos culturales No es solo la parranda Sino los eventos artísticos Y culturales Son muy importantes Para un pueblo Nosotros trajimos un espectáculo Que llamamos Steel Music Es todos los hombres sobre zancos Músicos en zancos Y los bailarines en zancos Es lo que trajimos Bailarines acróbatas Entonces con eso Nos vinculamos en la comparsa Y con una pequeña presentación Acá en el parque El aplauso del público Yo creo que hay que invertirle mucho A los niños y a los jóvenes Para que se preocupen Por la parte artística Y cultural Igual que la deportiva Entonces que le ayuden Que cuando vean Como que el hijo Tiene algo inquieto Se lo apoyen hermano Bien sea en la música En las plásticas En la danza En el teatro Pero que lo hagan Sí Y lo mismo la administración municipal Que pues de verdad Podrían ser más responsables En que los procesos artísticos Y culturales Se den en un pueblo Yo conocí Betas por él Y me ha parecido muy bonito Para que ya llevo Como tres años Viniendo acá A las ferias De enero Y a las ferias De mitad de año Y muy bonita Las ferias Y lo de la Virgen de Carmen También muy bonito No se ha perdido Esa tradición No, la gente que venga A Betas Que conozca el pueblo Hermano Es un chévere Chévere Muy chévere Gracias a Dios Nos hizo un buen clima Nos hizo un buen clima Y esto Está todo agradable La gente es muy servicial La gente se colabora Que vengan y conozcan Nuestro pueblo Que es muy bonito Conozcan sus lagunas Que toda esta mala publicidad Que hemos tenido Anteriormente Eso no es cierto Que acá Se respira aire puro Que es totalmente Natural Nada de contaminación Y la cultura Que tenemos Es muy rica El talento Todo Para que vengan A conocernos Y se lleven Una buena impresión De nosotros Que venga Que nos conozca Que se dé cuenta Que aquí Aunque es frío El calor humano Es muy grande Que se dé cuenta Las riquezas que tenemos La calidad de gente Que tiene nuestro municipio Así se gocen vetas Para el mes de julio Cuando la fiesta Del minero y el campesino Invade las calles Del pueblo pesebre De Santander Es sus vetas Un municipio Dedicado a la minería Artesanal Desde hace más de 500 años Una tradición unida A la conservación ambiental Que lamentablemente Pocos la han reconocido Y al contrario La han manipulado Esperemos algún día Usted pueda conocerlo Su gente Sus costumbres Son muy envidiables Ya regresamos